El presidente de la República, Lenín Moreno, confirmó que se están realizando estudios técnicos para definir la focalización del subsidio de la gasolina. El primer mandatario afirmó que no se descarta que se incluya el diésel, por ello se estima que entre los meses de febrero a marzo estaría definido el tema. Focalización de subsidio gasolinas Entonces este momento sí, de manera más técnica, estamos haciendo inclusive pruebas en gasolineras para ver y estamos haciendo inclusive un estudio de los vehículos que existen a gasolina, diésel en el sector rural para afectar en lo menos posible el momento en que focalicemos el subsidio para afectar en lo menos posible a quienes más necesitan. Hay cálculos de que sea el mes de febrero, el mes de marzo, el mes de abril. Vuelvo a recalcar, no volveremos a tomar una decisión mientras no estemos claros de que la focalización afecta a quienes debe afectar y no a los más pobres del Ecuador. ¿El diésel excluye? No, el diésel también podría entrar. Destinación de nueva autoridad de la ONU Ya comprometimos nuestro voto por la reelección del señor Almagro, que ha hecho bastante bien su tarea de secretario general de la ONU. No por eso voy a denostar a la ex canciller, María Fernández Pinoza, no por eso voy a desdecir de su capacidad, todo lo contrario. Tiene bastante capacidad, es por eso que logró colocarse en el sitio que lo colocó. Sin embargo, son otros tiempos, son otras distancias y son otras decisiones. Reformas al Código de la Democracia. Y las decisiones que tome el gobierno en el veto, pues permitan la libertad total de un individuo de poder ejercer democráticamente su voto y poder hacerlo o no en el momento en que desee, sin que eso sea una imposición. Claro está que hay una constitución a la cual debemos ajustarlos y habrá que revisarla para poder hacer la normativa. Eso, además, los distritos, los llamados distritos, son una forma de privilegiar a los grandes partidos políticos y disminuir la participación de las minorías. Yo no estoy de acuerdo tampoco que un país esté regido por la dictadura de las minorías, pero tampoco por la dictadura de la mayoría. Pues, todo lo contrario, tiene que haber un respeto mutuo. Por ejemplo, si usted me pide qué va a pasar en el veto, más o menos algo así para que esté donde sea.